¿Cuándo tú no vas a trabajar a tu empleo o tu jefe te sigue pagando o no? Ok, te voy a decir por qué, una característica de ese tipo de ingreso, se llama ingreso lineal. El ingreso lineal es ese ingreso por el que nos tenemos que trabajar, levantar a trabajar todos los días para ganar dinero. Pero descubrí con 19 años que había otro tipo de ingreso que se llama ingreso residual de realidades. ¿Cómo se llama? Ingreso residual de realidades. Y yo descubrí este tipo de ingreso donde la gente no tenía que levantarse todos los días de trabajo para hacer el dinero. Y yo dije, como era bien flojo el que te hubiese producido, ¿no? ¿Cómo no me dejo levantar todos los días trabajando para hacer dinero? Pero descubrí que lo que hacían era un sistema. Era un sistema, o creaban una marca, o creaban un producto que le tirara galgas. Y así descubrí que los artistas, por ejemplo, cuando hacen una música, cuando hacen una canción, y tú quieres poner esa canción en un bar, en un restaurante, en una discoteca, en un concierto, le tienes que pagar a ellos el derecho del doctor, que se llama realidades. Entonces, hay artistas que se han muerto y pasan a ser más ricos cuando se han muerto, cuando están vivos. ¿Sí? ¿Se andaba con eso? Sí, yo he conocido a un señor que se llama Michael Jackson, ¿lo escucharon con eso? Sí, su fortuna se quintuplicó cuando se murió. Es decir, el tipo tenía mil millones de dólares y terminó hoy día su marca, anda a decir que cuatro mil millones de dólares, su marca. Entonces, ¿cómo puede ser que un muerto haga tanto dinero? Y usted vivo, no haga tanto dinero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de ingresos. Se llaman ingresos residuales. Así que desde los 19 años me dirigí a hacer ingresos residuales. Empecé en México, ahí es el primer ingreso residuales con una empresa que llamé Náel Light. ¿Sí? ¿La conocen? ¿No puedo decir cómo te llamas, pero terminé Náel Light. Me aprileé de una compañía en México y me ataca Sudamérica. Me ataca Sudamérica. Yo tenía 19, 20 años. Empecé a ir muy bien. Y ahorré más dinero que a los 23, 24 años. Me fui a los Estados Unidos. Lo hice, me ataca muy bien. Y de ahí adelante le digo yo, voy a regresar a mi país, a Chile. Y voy a llevarle a mis familiares, ¿no? Porque él ya estaba en el momento bien. Y te cuento que la historia de ahí para adelante es que yo me colina. Hoy día he tenido 250 mil personas en los quipos. Yo he trabajado en 26 países. Ecuador es un país que, como siempre, como un seguidor de Ecuador. Ahorita mi vida estaba sube un avión bajo una vez, sube un avión bajo una vez. La semana pasada son cuatro países distintos. De una semana he dado conferencias. Y por eso me conocí con esta cara, ¿no? Y me toca venir a los países a algo muy bonito. Que es a conocer a los emprendedores y a contactarlos. Yo cuando contacto a los emprendedores, primero les digo, ¿se quiere educar? Y la gente siempre me dice, no, yo quiero ganar dinero. Y yo siempre digo, si no voy a ganar más dinero, del que viene a la dosis ahorita, si no tiene nueva educación. Y la nueva educación me dice, ya me sé, es una maestría o un doctorado. Porque todos conocemos gente que va a la universidad y sigue llorando. ¿Conoce gente que va a la universidad y sigue llorando? Yo muchas veces me recuerdo con mis amigos que tienen maestrías, doctorados y siguen muy llorados. Y no descubrieron algo. No descubrieron la diferencia del tipo de ingreso. No hay que seguir trabajando por ingreso lineal. Porque el ingreso lineal solo te permite sobrevivir. Entonces, ¿yo qué hice? Yo de 8 de la mañana a 6 de la tarde trabajaba en un empleo, daba la sentencia del ingreso lineal. Pero de 7 de la tarde a 12 de la noche, me empecé a construir mi ingreso recibado. Entonces, yo por la mañana me levantaba sobrevivir y por las noches me salía a ser millonario. ¿Cuánto tiempo me tomó? 10 años. Mi primer millón de dólares me tomó 10 años. De los 19 a los 27, casi 28, y me quedó 100 millones de dólares. Me costó un montón. Pero como ya tuve conocimiento, como ya estudié y aprendí, se le hicieron los siguientes 5 millones de dólares, se le hicieron más fácil. Y los siguientes 10 se me han hecho muchísimo más fácil. Me diría la vida que yo es totalmente distinta. Y tengo una misión muy bien. Es salir a decir a la gente que hay una oportunidad para que ganes dinero de una manera distinta. Y yo lo único que le digo siempre a la gente cuando voy a buscar nuevas ciudades, si tienes sueño, saca un cristal. Pandenga su empleo y por las noches. Genere estas reuniones y empiece poco a poquito a ser riqueza. ¿Cómo se hace? En Ecuador empezamos hace 8 meses. Empezamos con una botella de agua, así. Y cuando vinieron a unos amigos a platicar, vinieron ellos. Y me dijeron, ¿cómo almacenamos con agua? De agua, hay muchas marcas de agua. Y yo le digo, sí. Sí, pero no hay ninguna que fuera a ir a la casa producto de que una tío tuyo o un papilla te la va a dejar. Tampoco hay ninguna agua alcalina en el país. Entonces dijimos, vamos a empezar a hacer nuestro primer producto. Hoy día te voy a tener un 7 o 8.000 de esas botellitas por mes acá. El primero tenemos las 500.000. Pasamos el millón de botellitas mensuales de agua alcalina. Y sacamos un segundo producto, sacamos un producto que se llama Energy View, de energizantes. Porque conoce gente que le falta energía, ¿verdad? En Ecuador. Yo acá estoy viendo algunos. Sí, claro. La verdad es que le falta energía a la gente y la gente no gana más dinero. Ni más feliz porque le falta energía. ¿Estábamos haciendo eso? El otro día me entrevistaron porque estábamos sacando un libro y me decían, ¿Usted cómo hace tantos países cada semana? ¿No se cansa? Y yo le digo, ¿cómo me voy a cansar si tengo un sueño? Cuando uno tiene un sueño no se cansa. ¿Sabe que no se cansa? Cuando deja de mis sueños. Cuando uno dejó de luchar por lo que creía de joven. Y yo te pienso una pregunta. A los 14 o 15 años, ¿cómo verías tu vida cuando fueras adulto por la edad que tienes ahorita? ¿Te veías haciendo lo que estás haciendo hoy día? ¿Viviendo donde estás viviendo hoy día? ¿Manejando el carro donde estás manejando hoy día? ¿Te veías casado con la persona que estás casado hoy día? ¿Cómo verías tu futuro? Y yo venía y crees que yo quiero viajar en el mundo. Y el día tengo la decisión después de estos años viajando que le he dado la vuelta al mundo varias veces. Y lo único que te puedes decir es, ¿tu sueño merece hacerse realidad en el cementerio? ¿Va a haber una tumba más? ¿Dónde se murieron sueños que podían eliminar tu familia? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿No ustedes tienen hijos? ¿Sí tienen hijos? Ok. ¿Qué estarán pensando los hijos de ustedes sobre el futuro? ¿Qué otra vez me están pensando? ¿Qué su futuro va a ser exactamente igual no a lo que tú le dices, sino a lo que tú le dices. ¿Tus hijos están pensando que su futuro va a ser exactamente igual no a lo que le dices? Yo soy coach y le ayudo a mucha gente a salir de algunos vicios. Y los papás siempre me vienen a decir, oye, o sea, yo fumo hace 20 años y quiero que mi hijo no fume. Me dice, por favor, dile cosas para que deje un parque. ¿Qué le digo para que deje un parque? Yo le digo, nada de lo que le digas. Le va a ir dando hasta que tú dejes de jugar. Me dije, Oscar, te estoy contratando y pagando, güey, para que no me hagas dejar de jugar a mí. Yo quiero que mi hijo no fume. Él siempre lo va a decir, pero yo no lo fume. Su hijo no va a hacer lo que usted le dice. Su hijo va a hacer lo que le va a hacer. Aunque su subconsciente esté diciendo que no. Porque su hijo puede decir, mi papá es empleado y yo quiero ser empresario. Pero en su subconsciente, el mensaje que usted le está mostrando es que la seguridad está en el empleo. No es un negocio ni un emprender. Si yo lo quiero hacer es una invitación. Emprenda. Intente lo que su hijo y su nieto lo vea usted intentando. Para que él, el subconsciente, el inconsciente, decir, oye, esto de emprender no es tan peligroso. A lo mejor me voy a ir bien. A lo mejor, pero a lo mejor me voy a ir bien. Así que ya está su invitación. Si estás a tiempo, todavía tienes energía y estás con salud, inicia tu entendimiento. Y la gente que te invitó hoy día, diría, oye, ¿cómo has repuesto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me he ganado? ¿Cómo iniciaste el proyecto? Y yo te voy a estar ayudando con muchos años, aunque sea necesario, a que tú salgas adelante. Guayaquil, yo te quiero agradecer por la invitación. Yo me quiero dejar solo los socios un ratito a platicar con ellos. Después de tres minutitos para que se hagan chiles, ¿les parece? Y yo me quiero con los socios del mercado de Guayaquil. Les quiero agradecer, bendición y yo los llevo con ustedes en un ratito. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos. Y especialmente, pues recuerden que estos superitos, personas que tienen la oportunidad, es momento de que se reúnen con ellos. Todo el mundo. Todo el mundo.